Estamos con Nahuel y con Pablo que nos están visitando, pero vienen con realmente interesantes noticias que tienen que ver con, fundamentalmente con una empresa y con la seriedad que representa Polvarga en Argentina. Me refiero particularmente porque hay mucha gente que por ahí quiere acceder a un vehículo cero kilómetro, pero lamentablemente hoy la realidad se nos hace cuesta arriba. Explíquenos exactamente qué es la propuesta que tiene para la gente de Mercedes. Bien, Marcelo, bueno, ante todo, muy buenos días a todos, muchas gracias por el espacio, contento de estar acá en Mercedes y básicamente lo que venimos a hacer es a contarle a la gente la manera más sencilla que existe hoy para poder tener un cero kilómetro. Obviamente representamos a Volkswagen Argentina y venimos a, de alguna manera, sacar ese temor que tiene la gente, no puedo llegar al cero kilómetro, no me aprueban el crédito, el banco no me da el crédito. Y realmente hoy Volkswagen Argentina ofrece condiciones que son para cualquier familia, para cualquier persona que trabaja, que se está iniciando, comerciante, que trabaja en forma independiente. Realmente las condiciones que ofrecemos hoy desde financiación de fábrica son más que aprovechables para cualquier persona. Lo primero que nada que vamos a dejar un número de contacto, una línea abierta, porque en el día de hoy vamos a estar trabajando en la zona, ya tenemos entrevistas confirmadas con vecinos de la zona y queremos seguir asesorando sin ningún compromiso, brindando asesoramiento. Trajimos una unidad, un GolTren para que lo puedan probar también y conozcan el auto y de qué manera pueden llegar a tenerlo, así que es lo más importante. Así que el número de contacto es el 11 70 44 68 91. Lo repito nuevamente, 11 70 44 68 91, mandan un mensaje de texto, un WhatsApp o una llamada perdida y nosotros nos comunicamos enseguida, programamos un horario a ver si podemos acercarnos al domicilio o no sé, si por ahí están trabajando a última hora o un sábado, inclusive un domingo, no tenemos problema de acercarnos. La idea es que la gente pueda llegar a financiar un vehículo con mínimos requisitos. Lo único que pide hoy Volkswagen para ingresar a financiar un auto es el DNI actualizado, el DNI, el carnet, no la antigua libreta y lo que la gente tiene que pensar es en qué valor de cuota puede pagar. Nosotros tenemos cuotas desde 5 mil pesos, que verdaderamente hoy nos encontramos que si vamos al supermercado, un chango lleno, ¿cuánto está saliendo? Y más o menos esa plata. Son una capacidad de ahorro de entre 180 pesos y 200 pesos por día, la que tiene que tener la gente que aspira a tener un cero kilómetro. Desde un Volkswagen Up, que es el auto más económico del mercado, no sólo en el valor del auto, sino en la autonomía y el rendimiento que tiene. Porque a raíz del desarrollo de los motores comprimidos Injection 1.0, 3 cilindros, te da una autonomía de casi mil kilómetros por tanque. Por ahí en una situación como la que estamos viviendo, que la nafta no para de subir y demás, por lo menos te reconforta de ese lado saber que vas a tener mucha mayor autonomía de combustible. Después tenemos Goldtren, el nuevo Polo, Sadeiro, hasta una Amaro, inclusive la nueva T-Cross que salió hace muy poco, un vehículo de la categoría SUV que está teniendo un gran impacto en el mercado y por suerte la estamos lanzando hace muy poco, la lanzamos y tenemos muy buen resultado. Sí, pero acá lo importante es que la gente pueda proyectar un retiro lo más rápido posible. Nosotros a partir de la segunda cuota, o sea, una vez que ingresás a la financiación, 60 días, podés empezar a gestionar el retiro del auto, ¿sí? Y no necesitas una integración como te piden, no sé, en un plan de ahorro del 30%, es decir, 200 mil pesos para retirarlo. Podés retirar con mucho menos integración e inclusive, esto es bueno para la gente que tiene un vehículo usado, no importa el modelo, no importa la marca, ¿sí? Se lo vamos a tasar y con ese vehículo uno puede retirar el cero kilómetro, inclusive usarlo para cubrir todos los gastos de retiro. Cuando me refiero a los gastos de retiro, ¿sabes? Cuando retirás un auto te piden patentarlo, formulario, flete, bueno, todos esos gastos de retiro, hoy Volkswagen te da la posibilidad de cubrirlo con tu vehículo usado incluso y también financiarlo, es decir, no tenés que tener toda la plata junta, podés financiar inclusive los gastos de retiro y patentamiento. Y otra cosa muy importante, que al ser una financiación de fábrica y no tener ningún banco de por medio, no existen los intereses, ni intereses punitorios. ¿Qué te quiero decir? Vos podés pagar una cuota de 10 mil pesos, listo, yo te exijo una cuota de 5 mil pesos, pero si vos querés adelantar, cancelar, hacer cancelaciones parciales o totales, no vas a pagar ningún tipo de interés punitorio, vas a poder manejar el lapso de financiación a gusto, en realidad, depende de que tu bolsillo te permita. Claro, claro, claro. Sí, 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 suponiendo que la persona justo ese mes tiene un peso más. Sí, o por un aguinaldo, algo de eso. Repito nuevamente el número de contactos, ¿sí? Que es importante, es el 11 70 44 68 91 y después, bueno, hay muchos beneficios más que incluyen a lo que es financiación de fábrica o por ejemplo lo que es el seguro de desempleo. Exactamente, la financiación cuenta con un seguro que protege tu inversión lógicamente con un seguro de desempleo que te cubre un total de 24 cuotas. Esto vos te asegura lógicamente que en el peor de los casos, que te quedes sin empleo, vos tenés un seguro que te va a cubrir la cuota de forma total o parcial por el momento que vos estés pasando por esa situación, ¿no? Entonces hoy la idea lógicamente es darte la mayor facilidad, tanto sean requisitos, también como entrega del vehículo, ¿no? Porque a partir de los 60 días tomamos tu vehículo usado como un capital ahorrado y ese capital lo trasladamos lógicamente para cubrir los gastos y poder entregarte el vehículo. La idea acá es que puedas patentar la unidad dentro de las primeras cuotas porque hoy entendemos que un cero kilómetro incluso puede ser hasta una salida laboral. Te dan cuenta también que al no intervenir bancos ni financieras, el vehículo sale apto para uso laboral legal, el seguro de la unidad es totalmente a elección. La realidad es que hoy la financiación esta de fábrica está un poco abarcando mucho el mercado ya que te pide menos requisitos con un crédito prendario y te pide también lógicamente menor integración y menor requisito que un plan de ahorro. Fundamentalmente esto creo que es interesante la financiación directa de fábrica, que lo hace primero más transparente y segundo y fundamental más directo, es decir ahorrando un montón de intermediarios. La idea es llegar al patentamiento del vehículo, ¿se entiende? Y cuanto menos intermediarios tengas más rápido vas a llegar y hoy con esta propuesta, con una cuota de 180 pesos por día, que bien decían abuelo, hoy uno a veces se la puede gastar, a ver, no vas a cambiar un chango por el auto, ¿no? Pero por ahí una salida, uno se va reduciendo un poquito los gastos y puede hoy llegar a acceder al cero kilómetro que mejora mucho la calidad de vida de la familia, los días como hoy, llevar a los chicos al colegio, viste que el trajín del día de cada uno, a veces hoy un cero kilómetro no es un tema de lujo sino que necesidad. Sí, sí, totalmente. Exactamente y lo importante es que nosotros buscamos como empresa, que por suerte hace varios años somos la empresa líder en patentamiento, o sea, la gente que sale a la calle y vos te pones a ver los autos o acá en el centro, por suerte de cada 10 autos, 7 son de Volkswagen, tenés del Up, del Voltren, el Polo Nuevo, el Virtus y eso es porque no podemos hacer o ser necios a la hora de saber el contexto social, económico que vivimos y Volkswagen lo que hace es, no te va a regalar nada porque la realidad, nadie acá te voy a decir que te van a regalar el auto, pero te va a dar facilidades a la hora de patentarlo, del valor de la cuota y más que nada los requisitos, porque con qué nos encontramos hace un par de años que nos traía inconvenientes a la hora de entregar vehículos, es que la mayoría de la gente, por no decir el 90, 80% estaba en el Veraz, nos encontramos con que la gente, estar en el Veraz, no sé, le salió de garante un amigo, se atrasó con una tarjeta de crédito, de golpe no podía aspirar a retirar un auto, bueno, Volkswagen lo que hizo es, le permite a la gente que está en el Veraz ingresar igualmente a financiar un auto, se hace una evaluación, pero nosotros entendemos que, a ver, está bien, el pasado no nos interesa de alguna manera, nos importa, hoy está trabajando, podés pagar la cuota, listo, perfecto, le damos la oportunidad a esa familia de que pueda llegar al 0 kilómetro financiando directamente con fábrica, así que nosotros somos más que nada intermediarios, los precios los fija fábrica a través de la financiación y la modalidad, así que invitamos a toda la gente que se comunique al 11 70 44 68 91, mensaje de texto, whatsapp, llamada perdida, para recibir asesoramiento, de cómo tener el 0 kilómetro, de cómo pagarlo, de cuándo lo va a retirar, si tiene un vehículo usado, qué manera lo puede integrar, toda la información se la vamos a estar dando y además por comunicarse a través de ustedes, Marce, vamos a estar haciendo un descuento en la cuota por el primer año entero, ¿sí? Y 40 mil pesos en accesorios, todo lo que es postventa, que te quieren cobrar siempre, que es el, no sé, chapón cubre cárter, kit de seguridad, las alfombras, todo eso vamos a bonificar hoy hasta 40 mil pesos y nos vamos a encontrar trabajando a lo largo del día, hasta las 20, 21 horas vamos a estar en la zona, ¿sí? Así que no nos duden, que se comuniquen al 11 70 44 68 91, van a encontrar una financiación transparente, un contrato oficial me he interpretado por Volkswagen Argentina y lo que queremos es, así como venimos trabajando en muchas zonas como Campana, Zárate, Lima, San Pedro, San Nicolás, Ramallo, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, queremos acá en Mercedes, bueno, en Varadero también entregamos muchísimos autos, camionetas, 4x4, queremos desembarcar acá en Mercedes y darle a la gente la posibilidad de que pueda pagar el auto en tiempo y forma, porque lo más lindo es tener un auto y poder pagarlo, ¿no? La tranquilidad es, lo puedo pagar. Y retirar el auto y que lo disfruten, que programen las próximas vacaciones arriba de un Volkswagen cero kilómetro, que es el auto número uno, a mi entender, del mercado es tecnología alemana, Marce, así que yo más que agradecido del espacio de estar acá y los invitamos a que se comuniquen, manden un mensaje de texto, WhatsApp al 11 74 68 91, ¿cómo era atrás? 70 44 68 91, ahí está. Ahí está. Y que se comuniquen que vamos a estar asesorando sin ningún compromiso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ser.